Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos, qué bueno que están ahí. Hoy quiero hablarle de la fortuna de Radamés Camacho, que creció un 150% en solo ocho años. Y quiero abordar la fortuna del profesor Camacho, porque entre los corruptos dominicanos, este debe ser uno de los primeros en llegar a la cárcel o al menos a la justicia para que demuestre cómo se hizo tan rico, tan rico, tan rico en tan corto tiempo. El presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, presentó ante la Cámara de Cuentas una declaración jurada de patrimonio por valor de 70.7 millones de pesos, un 150% más que la última que dio a conocer el funcionario en el año 2010 cuando llegó al Congreso Nacional. Licenciado en Pedagogía de Profesión a sus 60 años de edad, el también miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, pasó en ocho años de tener una fortuna de 28.251.517 pesos en el 2010 a 70.757.863. De acuerdo con el documento presentado por el diputado ante la Cámara de Cuentas, disponible en el portal de esa entidad, este turpén de la política dominicana tiene bienes muebles e inmuebles por valor de 30.7 millones de pesos. Camacho, quien fungió como presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP antes de ser legislador, informó en su nueva declaración jurada de patrimonio, inversiones en productos agroindustriales y semovientes por 4.5 millones de pesos. Además, presentó siembras de 76 tareas de calabazas, 80 tareas de guandules, 48 tareas de yuca y 21 tareas de plátano por valor de 1.5 millones de pesos. Camacho posee ahorros en entidades bancarias y financieras por un valor de 17.1 millón y una cuenta en dólares en el Banco Popular por 141.413 dólares. Además, la fortuna del presidente de la Cámara de Diputados alcanza certificados de inversión en entidades financieras por un valor total de 17.2 millones de pesos. Los vehículos, propiedad del diputado, son una jipeta Toyota Land Cruiser por valor de 3.4 millones, una camioneta Toyota 2017 valorada en 3.1 millón, un automóvil Chevrolet Camaro año 2010 por valor de 800 mil pesos y un camión Nissan 2002 con un valor de 650 mil pesos. Por su función como presidente de la Cámara de Diputados, Camacho recibe un salario bruto de 204 mil 750 pesos, más 40 mil de gastos de representación y 75 mil de dietas. El diputado peledeísta presentó la declaración luego de precisiones de diversos sectores del país. Precisiones que eran presión, pero claras, los escándalos de Radame Camacho. El presidente de la Cámara de Diputados ha sido juramentado y duramente criticado por algunos episodios. El presidente de la Cámara de Diputados, Radame Camacho, fue tendencia en las redes sociales, pero esa popularidad no fue precisamente positiva, por el contrario, fue producto de un escándalo que se suscitó en el Estadio Quisqueya durante un juego de pelota, cuando un fanático supuestamente le gritó que era un ladrón y un corrupto, y el hombre fue apresado. De la detención, Máximo Eladio Romero se culpó al legislador, lo cual, desmentido por él mismo en rueda de prensa, en la ocasión dijo que fue víctima de una agresión verbal injustificada. Aseguró que su seguridad no apresó al hombre porque, incluso, acude a las actividades deportivas sin personal de seguridad. También alegó que si el hombre había sido apresado, quizás fue por la seguridad del play tras el escándalo que se armó. Posteriormente a este lío, la Liga Dominicana de Béisbol Lidón y el equipo de los Tigres de Licey pusieron distancia del apresamiento de Peña y aclararon que no tenían nada que ver con el mismo. Al joven se le otorgó la libertad pura y simple en la Fiscalía Comunitaria de Cristo Rey. El hecho que generó muchas críticas y hasta protestas contra Camacho. La noche de ese martes, decenas de personas se manifestaron en el play capitalino coreando la palabra ladrón reiterada varias veces mientras aplaudían y varias personas formaron la palabra Camacho corrupto en sus camisetas blancas. Un video que aún circula hoy en las redes recoge ese momento difícil para el presidente de la Cámara de Diputados. Pero esta no fue la primera vez que el legislador fue duramente atacado en las redes sociales por miembros de la sociedad y por políticos por alguna que otra declaración suya o cuando no había declarado sus bienes, tal como estipula la ley de los servidores públicos. En febrero, el político peledeísta, quien también es miembro del Comité Político y expresidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, como hemos dicho, tuvo que aguantar un aluvión de cuestionamientos tras comparar a la Junta Central Electoral con las amas de casa de quienes dijo que por mucho dinero que se le dé, nunca les alcanza. La Junta Central Electoral es sinónimo de las mujeres en su calidad de amas de casa que por más que usted le dé, nunca alcanza el dinero y ellas administran bien porque nos guardan de todo, les compran ropa a los niños, van al salón y andan siempre bien vestidas, fue la declaración que hizo Camacho en respuesta a la solicitud de la Junta Central Electoral. 1.249 millones para montar las elecciones primarias, cuando se suponían que cinco partidos usarían ese proceso para escoger sus candidatos a las elecciones de mayo que se frustraron y se hicieron en julio 5 del 2020. Pero no solamente críticas recibió Camacho, pues el Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer, ese mujer lo instó en ese momento a disculparse por tal expresión y en lo adelante ser más cuidadoso con su vocabulario en lo referente a las mujeres, ya que con sus palabras colocó a los hombres como los proveedores de los hogares, desconociendo los grandes aportes que el sector femenino hace al hogar y a la sociedad. También la ministra de la Mujer, Janet Camilo, censuró las declaraciones del legislador y las calificó de machistas y un ejemplo de todo lo que tienen que soportar las mujeres dominicanas. Otra situación incómoda que enfrentó el legislador se dio por su renuencia a hacer su declaración jurada de bienes, la cual realizó finalmente en noviembre del 2018, luego de recibir cuestionamientos de varios sectores. El tema se convirtió en viral en las redes sociales. En ese tiempo, la última declaración de patrimonio que se tenía del legislador Camacho Cuevas era la del 14 de septiembre del 2010, cuando fue elegido diputado nacional y su fortuna era de 28.251.517 pesos. En octubre del 2017, el Centro Juan XXIII se querelló contra la Procuraduría General de la República en contra de más de 80 legisladores y exlegisladores del partido de gobierno y de la oposición por violentar las disposiciones de la Ley 3.11-14 sobre declaración de bienes. Camacho formaba parte del grupo. Al ser abordado por los periodistas sobre el reclamo del centro, el diputado se limitó a decir que sus abogados estaban trabajando en el documento. Eso ocurrió el 1 de septiembre del 2018. Un mes después, el legislador anunció que había cumplido con la ley. Digo, en ese entonces, yo deposité en la Cámara de Cuentas antes de cumplirse el tiempo establecido, cumpliendo con lo que dice la ley, respondió el legislador al ser cuestionado por los periodistas que cubrían la fuente del Congreso Nacional. De acuerdo al documento depositado, su fortuna era de 70.7 millones de pesos, lo que implica un aumento de un 150% con relación a su anterior declaración que fue en 2010. Ese crecimiento también suscitó muchas críticas, críticas por el caso de las amas de casas. Realmente, el diputado Camacho Cuevas se hizo millonario de la noche a la mañana. Llegó con una fortuna que no se sabe de dónde. Y esto llama a investigación, sobre todo en un momento que estamos en un cambio de gobierno. Le toca a las autoridades judiciales, a la Procuraduría y al propio gobierno entrante, ordenar una investigación pormenorizada para cuantificar peso por peso de dónde ha salido la fortuna de este pelafustán sin lustre que se creyó la última Coca-Cola del desierto y que, usando el mayeste de la Cámara de Diputados, lo único que hizo fue daño al país porque se hizo cómplice de la corruptela, aquel que se vendió como un renovador comunitoide y que terminó siendo una letrina sin cajón. La República Dominicana reclama del gobierno, desde ya, aún en este momento que no ha tomado las riendas del poder, claridad meridiana, diafanidad y responsabilidad. El nuevo presidente de la República, Luis Abinader, no se haga el tonto ni el sonso y comience a dar las instrucciones del lugar para que el Ministerio Público asuma su rol y la justicia dominicana, entonces, diga quién robó, quién nos robó, quién va a la cárcel y quién quedará en libertad. Es bastante larga la tela que tiene el país para enfrentar a los depredadores que nos destruyeron como nación, que nos destruyeron como país, que nos destruyeron moralmente, que acorralaron nuestra nación y lo que pide nuestro país simple y sencillamente es que se aplique la ley con una justicia independiente, sin que necesariamente el presidente le pase la mano suave para crear de forma subliminal un borrón y cuenta nueva. Nosotros esperamos un gobierno sólido, un gobierno firme y un gobierno que tenga las agallas de rescatar lo que le robaron al pueblo. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Espera pues hasta nuestro próximo comentario, amigos. No se olviden de darle a la campanita para notificarlo, darle a seguir y compartir estos mensajes con sus amistades. Dios con todos. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más.